Y así damos la bienvenida al XXVIII Congreso Nacional de Geoquímica 2018. Es notable la riqueza y variedad de temas a desarrollarse durante los cuatro días del Congreso y por ello las extraordinarias oportunidades de intercambio y diálogo en las más de 100 ponencias, tres conferencias magistrales y dos sesiones especiales permitirán que el encuentro de investigadores sea posible. En este recinto es el Museo de Arte Abstracto Manuel Perguérez. Vamos a tener como cada año un muy buen congreso, vamos a tener buenas discusiones, buenas presentaciones de los estudiantes, colegas. Luego también creo que vamos a traer, tenemos profesionistas que están aquí visitándonos y creo que este año en conjunto con la sesión especial que tenemos para la geología del oeste de México que van a tener el miércoles su sesión cuando discutir todas sobre la geología, creo que vamos a tener ahí un rezo muy interesante. Entonces pues bienvenidos y gracias de venir. Bienvenidos y gracias a todos los estudios de la Ciencia de la Tierra. Son 110 ponencias, 50 investigadores y son de diferentes partes del país. Les damos la bienvenida a la gente que viene de la Universidad de la Cámara, al presidente que nos acompaña, de Yucatán, de Coahuila, de Nueva León, de Sonora, del UQICIT, de la UNAM y por supuesto dar un reconocimiento a los patrocinadores del evento que gracias a ellos podemos llevar a cabo este tipo de eventos.